bendiciones y bienvenidos a su canal fácil y sencillo hoy vamos a elaborar unas ricas empanadas de pollo en nuestra freidora de aire para los ingredientes vamos a necesitar aproximadamente tres tazas de harina normal de todo uso media cucharadita de bicarbonato de soda una pizca de sal tres cucharadas de aceite un nuevo y sobre todo nuestro relleno que vamos a utilizar el pollo desmenuzado con un poquito de queso lo primero que vamos a hacer es que todos los ingredientes que presentamos primero excepto el pollo que es nuestro relleno lo vamos a mezclar y vamos a formar una bola así cuando se integre bien yo lo estoy presentando así porque después que usted haga esto usted lo va a llevar a reservar a la nevera la va a ir humedeciendo con un poquito de agua tibia hasta que le quede una masa así después que tenemos nuestra masa reservada en la nevera la sacamos y vamos a ir dividiéndola en pequeñas bolitas si de ese tamaño antes de seguir no olvides suscribirte y darle a la campanita para que sigas viendo más recetas como esta para que sigas viendo más Vamos a colocar una de nuestras bolitas aquí, la vamos a doblar el papel y con ayuda de algo o lo que sea que se tenga a mano, la vamos a extender lo más que se nos haga posible, hasta que quede bien plana. Le pondremos nuestro relleno. Y vamos a cerrarlo. Con ayuda de los dedos o de un tenedor, le podemos ir haciendo así en las orillas. Hasta que cierre completamente. Yo solamente voy a hacer 4. Usted puede guardar sus bolitas a sí mismo en el refrigerador, en el freezer, dependiendo de los días que usted quiera guardarla. La puede congelar y ponerla de congelar el día que la vaya a usar. Está ya lista para entrar a la freidora de aire nuestras 4 empanaditas o pastelitos porque son pequeños. La voy a poner entre 7 y 10 minutos a 330 grados Fahrenheit. Y ya nuestras empanaditas le quedan menos de un minuto. Vamos a ver qué tal van. Miren qué lindas están. Creo que están listas ya. Y así quedaron nuestras deliciosas empanaditas en nuestra freidora de aire. Espero les haya gustado la receta, no olvides suscribirte y darle a la campanita antes de irte. Regálame un like por favor. Este es tu canal fácil y sencillo. Este es tu canal fácil y sencillo. Arpeper tratando. Segunda cámara. Estoy encantado. Premio de cre question. -